Pues ya estamos a unas cuantas horas de que de inicio esto cada vez más ya va avanzando aquí en la preparación del presidium donde va a darse el grito de independencia, ya aquí está el mobiliario ya colocado, el equipo de audio de Turiján también ya casi está en un 90% ya de avance ya cerraron aquí la línea principal del centro por lo que se nota va a estar un poquito frío la noche yo creo que vamos a cambiar de planes hay que ir comprando el tequila porque como que la cerveza nos va a caer un poquito mal vamos a ver ¡Gracias! 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 Compadre ¿Le vas a entrar el trigo o qué? ¡Pero papá! ¿Cuál quieres? ¡Buenos! ¿Qué tenemos si fuera esa calle? ¡Vive! 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 De rancho en rancho Vengo a ver unos ojos La luz de tus ojos En el carretero ¿Quién dice que ando llorando? Pues la que sea compadre, la que sea ¡Viva! 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 ¡Viva!